Aunque pase el tiempo, sé Que tu promesa cumplirás Nada en ti se perderá Esa es mi seguridad Tus cuerdas de amor Cayeron sobre mí Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Escucho el eco de tu voz Resonando en mi interior Tus palabras me sostendrán Y me dan seguridad Los venos están cayendo Y puedo ver con claridad Los velos están cayendo Y puedo ver con claridad Mi fe se está encendiendo Y hoy me vuelvo a levantar Mi fe se está encendiendo Y hoy me vuelvo a levantar Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Tú tienes el control